¿Cuál fue la oportunidad de que me dieron la espalda? Que se crea lo que se manifestó y que gracias a Dios hoy puedo mostrar que no es así Así que sigo en esto y las cosas que considero que no son como deberían Ya no me tiran abajo, ya desde julio, Dios quiere la Virgen Santa y me va a costar igual Porque veo y ven y siento que me los ponen red en contra Y bueno, con el tiempo van a terminar de darse cuenta que no es así Y más ellos que presenciaron todo esto que yo siempre dije Bueno, como decía hace un rato, feliz, feliz de poder sobrellevar esto Y humildemente querría decirle a muchas mujeres que atraviesan esto Que uno cree que se les viene todo abajo Y muchas deciden matarse o volcarse más en un vicio como el que tuve yo Y no, mejor es ser positiva y fortalecerse de todo esto Y pensar en esas criaturas Y bueno, es una prueba que Dios nos pone en el camino